No todo lo que pensamos que veríamos estrenarse llegará a ver la luz Marvel está reconsiderando las cosas y con ello está pensando en que algunos proyectos no se concretarán y van a cancelarlos, todo está cambiando para el estudio Y por eso en este video te traemos ¿Cancelación? Futuro de Marvel revelado, los Thunderbolts y Daredevil Muchos se han hablado de que es lo que está sucediendo con Marvel con sus proyectos y sus películas que no están teniendo el resultado que se esperaba después de llegar a números tan grandes e impresionantes con Avengers Endgame pues ya las cosas no son iguales Y esto también agregado a la suspensión de actividades por la pandemia y que el año pasado se enfrentaron a un nuevo retraso por la huelga de guionistas y actores Muchas cosas han retrasado a Hollywood y esto afecta directamente a Disney y a Marvel Pero también se menciona que podría deberse a un cansancio del público de las películas de este género y a pesar de la popularidad de sus personajes, la misma industria de los cómics ha pasado por momentos similares De hecho, para los que no lo sepan, la razón por la que se empezaron a hacer los live action está muy relacionada con el declive de la popularidad de los cómics en esta época cosa que impulsaron a la editorial a vender sus derechos para las adaptaciones en el cine de personajes como Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y Los X-Men Pero el CEO de Disney, Bob Iger, esta semana sí dijo que no cree que haya fatiga de superhéroes Una extraña respuesta, pero seguramente no debe de ser lo más conveniente revelarle a sus accionistas y empleados que ven desinterés por parte del público Con esto en mente, Iger reveló a The Hollywood Reporter que su plan es continuar con la creación de contenido de Marvel Pero quieren enfocarse más en las películas como lo hacían antes Sí estuvieron cancelando algunos proyectos, pero todo es parte de este ajuste Una vez reiterado este interés por poner la calidad sobre la cantidad Esto implica que ciertos proyectos que íbamos a tener en series o algunas de las películas en la época de Chapek pues fueron cancelados, pero no han dicho cuáles ¡Dímelo! ¡Dímelo! Seguro todo Hollywood está reconsiderando lo que invierte en sus películas y series porque parece increíble como muchos proyectos como Secret Invasion se habla de los miles y millones de dólares que costó hacerla y pues no se le nota la verdad Y luego tenemos películas como Dune o incluso series como Avatar que no tenían ese nivel de presupuesto y podemos ver que supieron aprovecharlo mucho mejor y seguramente Marvel vio opiniones de la crítica y del público al respecto Con todo este contexto, por supuesto que nos llama la atención el chisme y poder conocer que otros proyectos fueron cancelados porque el estudio no consideró que era una buena apuesta crearlos Por su parte el insider Charles Murphy nos comparte la otra cara de la moneda nos habla de estas películas que ya se habían revelado y que siguen en los planes de Marvel de sí hacerse Por supuesto tenemos la del Capitán América 4 que la cinta ya está filmada y ahora está en la parte de postproducción ya terminando algunos cambios que se han revelado que se quieren hacer Los Thunderbolts es otro de los proyectos que siguen y ya están por comenzar a filmarla y a pesar de que es una cinta que desde hace tiempo se debió de haber filmado solo se vio como este retraso con su estreno pero no la cancelación ya hasta se dijo que se comenzaron a filmar algunas secuencias con Sentry así que es súper confirmada que la tendremos Los 4 Fantásticos es otro proyecto que se ha escuchado muchas noticias puede que aún no tengamos un guión y apenas esté trabajando en esto pero el estudio ya reveló al cast de este equipo y seguramente para ir aumentando el interés por esta película así que sin duda la tendremos Y ya avanzando más en esta lista nos comienzan a llamar la atención con cosas como Blade y es que esta pobre producción... ¡Ay! Fue en la última convención de verano antes de la pandemia donde Kevin Feige, orgulloso, salió a decirle al público que se estaba trabajando en una película de este icónico vampiro Y ya estamos hablando del 2019 en la San Diego Comic Con y ahora 5 años después para el 2024 aún esta película no se ha estrenado Ha tenido muchos tropiezos, muchas caídas, cambio de dirección, de guión, de trama, de historia, de todo Cada que escuchamos una noticia de que ahora sí están trabajando en la cinta sentimos que realmente le están echando sal a la herida y que no podemos cantar victoria porque algo nuevo podría salir mal Por ahora de acuerdo a esta revelación de Charles Murphy a pesar de que no hemos tenido un aviso oficial parece ser que Blade no se ha unido a los proyectos cancelados por Bob Iger Esperemos que las cosas que han tenido fallas y contratiempos por fin se resuelvan y que esta película deje de estar en la lista de espera Otra más que sí se llevará a cabo es Armor Wars Esta película que nos contará más de la historia de War Machine y que se dijo que tras la revelación de Secret Invasion que resulta que este personaje estuvo secuestrado y escondido por casi todo lo que sucedió en el universo cinematográfico de Marvel durante muchísimos años y aún está en la lista del estudio Y para un cambio de tipo de proyecto, una serie a una película sabemos que han modificado un poco su trama pero aún la quieren estrenar Y la única serie que mencionan que aún se está trabajando es la de Wonder Man Y aquí esperamos que Marvel está considerando lo que significa volver a llevar a la plataforma de streaming de Disney Plus a otra serie de otro personaje muy desconocido por parte del público del cual no habíamos escuchado nada de él antes en el MCU y este personaje está ligado a la historia de Vision y de Wanda Maximoff así que realmente esperamos que la insistencia del estudio por seguir con un proyecto como este tenga que ver con que hay algo importante que el estudio quiera contarnos en esta parte del pasado de Vision porque su personalidad en los cómics fue tomado de este superhéroe Por supuesto, aún están en los planes de Marvel las dos películas de los Avengers Estamos hablando de Avengers 5 antes conocida como la Dinastía de Kang y las 6 que será Avengers Secret Wars Estas cintas están presentando algunos cambios pero de que suceden, suceden Y ahora, esto es lo único que Charles Murphy menciona que sucederá pero no menciona más proyectos Todos los que no menciona, pues podríamos incluirlos en una lista de probable riesgo de que ya no sucedan sobre todo las que no hemos escuchado nada de filmación y aquí tendríamos que mencionar a la serie de Vision Quest porque de hecho ya otros insiders mencionaron hace tiempo que sí se canceló y que se descartará el proyecto y ya parece que la cantidad de películas que se quiere tener por año en lugar de estrenarse 4 se está considerando que sean de 2 a 3 así que el calendario de estrenos es algo que sí va a sufrir ajustes tal vez por eso no se está escuchando hablar de muchas noticias como Armor Wars pero tal vez quieren que su estreno sea de los más lejanos se puede sentir como que son puras malas noticias porque el calendario se está cambiando y ya no va a haber tanto contenido de Marvel pero el insider nos revela que sí se está tratando de dar más calidad a los proyectos y al mencionar detalles como en el caso de la película de los Thunderbolts que a pesar de los retrasos con su filmación y tener que recastear a uno de los protagonistas nos revelan que esta secuencia va a ser una locura y es que este protagonista que se va a transformar en el villano de la trama y con el poder que hemos visto que The Void tiene en los cómics sí confiamos que sea algo impresionante de esta cinta con su trama también nos revelaron que será Florence Pugh la protagonista del equipo y a pesar de lo que pensamos muchos Bucky no tendrá una participación tan importante pero sí va a tener algunos momentos con Yelena y con Alexis por otro lado nos revela el insider que no ha escuchado casi nada de Ghost desde que su participación en la cinta de los Thunderbolts fue confirmada y hace algún tiempo se decía que el personaje iba a morir en la película y por eso su participación no iba a ser tan grande luego se dijo que se iba a cambiar esta parte y ahora tan cerca que están de la filmación nos dicen que no se ha escuchado casi nada de la participación de este personaje parece que si no muere su participación no va a ser nada emocionante y pasando un poco a las series sobre Daredevil Born Again dicen que el plan es que tengamos múltiples temporadas y esto nos gusta es un personaje que tiene mucho por explotar y que ya tiene un fuerte fandom que seguramente está interesado en ver más de esta serie y esto tiene mucho que ver con este enfoque cualitativo de Bob Iger con sus proyectos e invertirle más a series de este superhéroe suena a una muy buena idea parece que la parte 1 va a ser considerada como la temporada 1 y esto incluye los 9 episodios de los 18 que en un inicio iba a tener y los otros 9 restantes serán la temporada 2 no tendremos estas temporadas super largas pero esto no quiere decir que la historia se vaya a interrumpir y pues al final de cuentas dentro de los planes del estudio si está a seguir alargando la participación de Daredevil o mejor conocido como Drago Dragón algún día el hombre araña sabrá que su abogado invidente Matt Murdock es realmente el famoso superhéroe Drago Dragón algo más que nos mencionan es un poco del contexto de la razón de la que sufrió tanto la película de Quantumania esta cinta que se esperaba que fuera mucho más exitosa en taquilla de lo que fue y nos dicen que esta película tenía un buen guión pero que conforme fue avanzando la producción le fueron recortando muchas cosas del plano original y por supuesto se cambió el final y aunque no es de las películas que hemos revisado con mucho detalle si tiene sentido esto que menciona el Insider porque al salir del cine daba esta sensación de que iba a ir por un camino diferente pero como que se siente que algo no funcionó sobre todo con el final a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente y esperemos que esto haga Marvel considerando mejor sus decisiones a la hora de cambiar y modificar estas historias para que el público se pueda dar cuenta de estos detalles tenemos una última filtración sobre el futuro de Marvel y es que Big Screen Leaks dice que viene un proyecto de los Young Avengers como habíamos escuchado la semana pasada solo que no sabemos si es serie o película pero parece por el contexto pasado de los Insiders que si es una película el proyecto tiene potencial para darnos algo muy grande en la pantalla y esto sería mucho más emocionante que ver la serie se trata de todo un equipo de jóvenes superhéroes así que esperemos que dentro de los planes de Marvel se inclinen más con esto hacia un largometraje después de todo la cinta de The Marvels ya nos dio un primer vistazo a lo que será este equipo así que esperemos noticias de ellos próximamente pero bueno de igual manera si te interesa conocer todo lo que no viste de la película de Dune parte 2 te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos y hasta aquí su amigo la luz del multiverso y como siempre acabas de ver la venganza de los eventualces pop so say we all ¡Gracias!